Hola de nuevo a todos soy canina rafin bienvenidos a todo vapor regresamos hoy con una revisión de un kit de un bf electrónico de dos baterías de los que no tenemos tampoco muchas alternativas en el mercado acompañado de un rda que no viene en este caso para completar el kit un rda que de por sí mismo es un rda en toda regla hablamos del kit del bandy babe pulse dual esta es ya la enésima colaboración entre este revisor tony b o tony b y esta compañía bandy babe con toda la serie pulse hemos visto ya muchos atomizadores y el culmen de toda esta evolución es este kit que se compone de la última versión de este mod este pulse de dos baterías y también este atomizador que es la reedición de el pulse dual original así que vamos a verlo en detalle en la mesa os espero abajo bueno pues esta es la presentación en la que nos llega este nuevo kit de bandy babe bueno digo nuevo aunque ya llevo un tiempecito en el mercado pero sí que es la última edición de esta serie pulse como veis una presentación muy visual con una foto aquí del modo la verdad que bastante bien se trata de una fundita y dentro encontraremos una caja y vamos a pasar a ver el contenido y ya en el interior aunque no se vea muy bien porque todo es negro nos encontramos el atomizador el pulse 2 unos anillos que son intercambiables para el atomizador para adaptarlo a distintas entradas de aire y distintas configuraciones de resistencia también nos encontramos el mod una bolsa de accesorios o una caja de accesorios en la que nos viene un cable usb micro usb la típica bolsita de resistencia que incluye bandy babe son una resistencia de micrón 80 0 3 ómnios con un interior de 3 milímetros 6 vueltas aquí nos pone bastante información esto siempre está bien que nos incluye la información del material y todas estas cuestiones y una bolsa de accesorios en la que nos viene un destornillador un par de llaves allen adaptadora 510 tornillo de recambio para los postes un juego de teóricas de recambio y un pin también para cambiarlo si no lo queremos utilizar en botón fidel y debajo de todo eso un par de papelote uno con una tarjeta de garantía y un manual del kit en el que nos vendrá la información tanto del mod como del atomizador bueno pues vamos a echar ya un vistazo a este kit compuesto por el pulse dual mod bf electrónico de dos baterías y el rda pulse 2 como hoy tenemos mucho que ver cualquiera de las dos cosas individualmente daría para vídeo voy a ir un poquito rápido e intentaré saltarme algunas de las cositas que habitualmente hago en las revisiones normales así que vamos a empezar por ejemplo hablando del atomizador bueno pues empezamos con este pulse 2 la nueva edición de el famoso pulse el famoso pulse que comenzó la serie como un atomizador rda single coil luego pasó a una versión dual coil que tengo aquí para enseñaros como comparación con este y esta es su segunda versión en versión en dual o single coil en este caso tenemos las dos opciones mediante el intercambio de unas anillas de regulación de aire que ahora veremos así que vamos a pasar a verlo parte por parte empezamos por la parte de arriba con el drip que viene a juego con el color de la tapa del mod y en este caso tengo que decir que la mía sufrió un pequeño percance ya que se quedó activado el mod en una bolsa y como veis se ha deformado un poco y se ha quedado muy flojito y no lo he podido ya utilizar más así que tener cuidado con él porque en caso de un exceso de temperatura se puede derretir y deformarse como me ha pasado a mí no obstante podemos instalar cualquier otro drip 800 de ellos lo está utilizando con otro desde que me pasó este evento y viene con esta tórica interior la cap como veis viene partida por la mitad y tiene esta tapa superior en la que aquí pone un grabado que apenas veréis que pone pulse y se puede retirar esta parte de arriba únicamente la parte superior viene con un poquito de forma de bóveda aquí pero no por toda la superficie sino sólo la parte interior y nada más destacable por aquí sólo que tiene unas entradas de aire muy grande pero que luego se restringirán con el anillo de regulación interior que coloquemos en este caso como veis tengo montado una configuración en dual coil hoy no vamos a hacer ni siquiera montaje de resistencias para ir un poquito más rápido aquí tenemos este anillo que sería el de dual coil y podemos intercambiarlo por cualquiera de los otros que nos vienen incluidos este por ejemplo como veis es para sistemas dual coil para dos resistencias y estas entradas de aire vienen un poco más recortadas como veis vienen con ocho entradas de aire por cada lado en forma de tubo y van un poco inclinada hacia abajo no sé si podré ahí quizá lo veáis van picando un poco hacia abajo buscando la resistencia respecto a las otras anillas que vienen una sería esta que tenéis aquí que también es para utilizarlo en dual coil pero con una entrada de aire ya sin restricción alguna muy muy abierta como veis una entrada de aire ya masiva este yo ni siquiera lo he utilizado esto ya sería para las personas que buscarán las mayores producciones de vapor y también nos trae otro anillo para utilizarlo en single coil en este caso como veis lo que ocurre es que esos tubos son de mayor longitud aquí quizá se aprecie mejor esa inclinación hacia abajo que lleva la entrada de aire respecto a la parte inferior de la cap nada destacable sólo que viene con estas dos hendiduras que es donde entrarán las distintas anillas de regulación de aire aquí tenéis por ejemplo esta que es para dual coil viene con una tórica aquí para evitar en parte la condensación que pueda haber entre la parte superior de la cap y esta parte inferior y que por la parte de dentro viene con una marquita ahí y en el otro lado para alinear perfectamente la entrada de aire con la resistencia nada más destacable por aquí arriba y antes que se me olvide enseñaros también la regulación de aire como veis se puede regular perfectamente va con la suficiente dureza esto no se mueve por accidente y podéis podemos abrir la cantidad de agujeritos en cada lado que nos guste para nuestra calada y pasamos a ver rápidamente la base del atomizador vamos a ver primero la parte inferior donde viene con los marcajes habituales un proyecto de toni b en este caso el pin button feeder como no puede ser de otra manera porque lo está utilizando junto con el kit viene con dos tóricas aquí en la parte inferior que le dan una buena sujeción a la cap estas marquitas que tenemos aquí en ambos lados que son las que se alinearán con esas marcas que hemos visto también en la parte de abajo de la cap y la configuración del poste se trata como veis de unos postes que van elevados con una configuración como de y lleva un poste positivo y un poste negativo que suben desde el deck y se abren hacia ambos lados los agujeros de colocación de la resistencia como veis van un poco en un plano inclinado digamos que las patas entran así y en el otro lado un poco inclinado hacia el otro lado y la tendencia natural de la resistencia es esta es la de quedar más bien colocada como veis juntitas en la parte de arriba en las salidas del líquido del bf están muy bien planteada sabéis que esto es una cosa que yo siempre tengo en cuenta y aunque la resistencia está muy alta a ver si hay entre la resistencia podéis ver esos agujeritos que hay en la parte inferior por ahí donde subirá el líquido cuando activemos el botón feeder por lo tanto una vez que tengamos el líquido el perdón el algodón colocado entre la resistencia y bajando aquí hacia la zona inferior creará aquí como una especie de pared que junto con estas dos rampas laterales obligan al líquido a ir directamente a la resistencia con una pequeña posición en la botella tendremos un poco de líquido en la resistencia y la humedad suficiente para poder vapear inmediatamente y es como yo creo que los bf deben de funcionar creo que nada más destacable por aquí tornillos como veis que vienen en este caso plano dan buena sujeción unos tornillos grandecitos y creo que nada más muy destacable así que voy a colocarle el algodón y ahí como veis así es como a mí me gusta colocarlo ahora una vez que lo tengamos todo montado veremos qué tal funciona en bf bueno pues vamos a pasar ya a ver el mod en este caso el pulse dual mod electrónico bf de dos baterías como vemos en este caso en color negro también a juego con el atomizador con este plástico de aquí en rojo el drill del atomizador en rojo vienen otras opciones de color que os pondré ahora por aquí una fotito para que veáis y vamos a pasar a verlo parte por parte lo primero que destaca en la forma y nos recuerda mucho a la serie de los reloj de los rx 200 y demás de wishneck una forma ya muy probada y muy cómoda para configuraciones de tres baterías en este caso lo que llevamos son dos baterías y en la parte delantera la botella hemos sustituido esa esa tercera batería frontal tradicional por esta botella de bf muy cómodo en cuanto a forma en cuanto a tamaño muy bajo también en cuanto a altura vamos a ver un peso y dimensiones una altura de 75 milímetros una anchura de 53 milímetros y en cuanto a la profundidad un poquito más de lo habitual por esta configuración tenemos unos 42 milímetros y en cuanto al peso sin batería ni nada 187 gramos no es un modo demasiado pesado para el tamaño que tiene bueno pues vamos a pasar a verlo parte por parte empezamos por la parte de arriba lo primero que destaca es esta forma pentagonal que se adapta muy bien a la forma de la mano este cartel que pone aquí pulse dual un poquito intrusivo yo lo hubiera puesto un poquito más discreto quizá un negro grillo sobre el negro mate hubiera quedado un poquito más discreto pero bueno tampoco molesta al funcionamiento del dispositivo un par de tornillos aquí y aquí aunque parezca que esto es un cabezal muy grande realmente no lo es esto es una forma que va hecha junto con el material de aleación de zinc del cuerpo del mod y tiene esos tres tornillos que cogen lo que es el verdadero cabezal que va por la parte de debajo los laterales no tienen nada destacable simplemente esta parte de brillo que vemos que ya es parte de la pantalla unos acentos por aquí simplemente estéticos con unas formas y demás el otro lado es exactamente igual no tiene ninguna ningún tipo de diferencia y pasamos ya a ver la parte delantera la parte delantera tenemos el botón de calada aquí arriba un botón que como veis sobresale un poquito es muy cómodo en mano no me ha dado ningún tipo de problema de pulsación he escuchado de algunos problemas ya con el pulsador pero a mí desde luego no me los ha dado y ya nos encontramos con esta tapa de la botellita botón fidel tapa que como veis está hecha de un plástico muy similar al del drip así un rollo transparente y en este caso de color rojo en esta combinación de rojo y negro la tapita sale muy bien se pone y se quita sin ningún tipo de problema y aunque parece que venga por ahí con seis imanes realmente sólo los dos del centro son imanes los otros cuatro son como una guía que sé que se corresponden con estas que vemos aquí esos dos imanes de la parte central y estos cuatro agujeritos de guía la tapa queda muy fija no se mueve nada a ver si la pongo al derecho por supuesto entrará mejor ahí como veis no se mueve nada en absoluto queda muy muy bien este sistema de guías han hecho aquí parece que funciona a la perfección y ya nos encontramos dentro la botellita botellita de un material muy agradable tiene una dureza justa a mí me gusta mucho botella de silicona en este caso un poquito oscura pero que más o menos permite ver el nivel de líquido y aquí en la parte delantera tiene como una especie de logotipo que no sé si alcanzaréis a ver a ver si lo coloco ahí y ahora haré un poquito de zoom o algo es el tipo el típico logotipo de de pulse ese logotipo tiene que quedar hacia la parte delantera ya que la botella no es totalmente redonda tiene una pequeña forma como veis por la parte de atrás es un poco más aplanada aquí es también más recta y aquí la curva más pronunciada esa parte delantera es la que tiene que quedar hacia la parte de delante debido a la forma que tiene aquí para el hueco de la botella nos viene aquí con una marca en el fondo que es una representación de la forma de la botella sin más no tiene más historia y aquí será donde se alojará el macarroncito de silicona la inserción y sacar la botella es muy sencillo se mete y se saca muy fácilmente el rellenado también es cómodo en esta botella ya que tiene una tapa con una zona aquí que podemos agarrar y la zona de rosca es muy grande y lo que sí que quiero criticar un poquito es el tamaño de la botella el mod como hemos visto no es muy alto no es demasiado grande para el tipo de confort con de configuración que lleva pero la botella tampoco es demasiado grande en cuanto a capacidad le he medido la capacidad y tiene seis mililitros y medio se me hacen un poquito escaso sobre todo porque estaba probando otros botones similares características y andan sobre los 10 mililitros eso es una cosa que tenemos en cuenta en las conclusiones pasamos a la zona de la pantalla y aquí como veis encontramos un cristal totalmente negro que como veis como ocurre siempre en estos mod tienen tendencia a poderse arañar son materiales muy brillantes es un plástico y aquí de el transporte yo lo llevo mucho a la calle para que se machaquen bien un poquito y demás y se ve que del roce con otro mod o algo alguna botella dentro de la bolsa se ha marcado un poco aquí este plástico y como veis tiene también algunas rayitas eso es normal en este tipo de acabados así tan brillantes de plástico para verlo encendido vamos a colocar ante las baterías ya que nos había enseñado en la parte de abajo ya que nos encontramos unos cartelitos con un proyecto toni b fabricado por bandy babe y demás aquí tiene como una salida de ventilación la tapa se abre deslizando abrimos y encontramos el compartimento de batería como veis positivo negativo marcado ahí marcado también en el fondo y una cosa que sí quiero que tengáis en cuenta es que si ves ahí tiene una pequeña marquita y es que al principio la tapa cuando me llegó no cerraba bien yo apretaba y se enganchaba y no cerraba bien y era porque uno de esos dos tornillos en este caso este de aquí venía un poquito flojo y cuando yo quería cerrar arañaba aquí contra el material y por eso era por lo que no cerraba así que si lo compráis comprobar que esos tornillos estén bien si os da este problema vamos a colocar unas baterías en este caso va a poner estas golizzi que entran un pelín ajustadas con otras de otras marcas no me pasa pero con estas golizzi si aunque tampoco se quedan atrancadas en este caso como veis entran un pelín justas no se salen pero tenemos que hacer un poquito de fuerza hacia abajo para sacarla positivo en este lado para abajo positivo en este lado para arriba y cerramos y ya tendremos el mod encendido hoy para no alargar mucho el vídeo no nos vamos a meter mucho en los en el funcionamiento del menú y demás simplemente enseñaros la disposición de pantalla como vemos viene las dos baterías marcadas aquí independientemente el modo en el que estamos en este caso potencia la potencia en vatios nos indicará distintas funciones en función del modo en el que tengamos por supuesto tiene todos los controles de temperatura habituales en acero níquel y todo ese tipo de cosas voltio en este caso aquí resistencia contador de calada y aquí el contador de tiempo que dura la calada tiene todas las funciones habituales los bloqueos habituales en encendido y apagado todas las funciones normales que vemos en cualquier modo y aquí nuestros botones de subir y bajar junto con el puerto micro usb el rellenado de la botella como hemos dicho 6 mililitros y medio un rellenado muy sencillo ya que como digo la tapa es muy sencilla de abrir y de cerrar y hoy vamos a utilizar este lax de vape airways que me han mandado para probar pronto haremos la revisión en el canal de esta gama como digo una capacidad un tantito un tanto escasa de 6 mililitros y medio colocamos la botellita en el mod operación muy sencilla en este dispositivo ponemos la tapita y vamos a ver qué tal funciona el botón feeder en este modo y a ver si alcanzamos a ver ahí cómo sale el líquido como veis apretamos y desde la parte superior debajo de la resistencia es donde sale el líquido el excedente caerá hacia la parte de abajo y será recogido por el algodón así que como veis un sistema de botón feeder que funciona muy muy bien y antes de acabar y de que se me olvide vamos a ver una comparación entre el pulse 24 original el que trajo esta primera entrada de aire así con unos tubos hacia la parte inferior y esta es su evolución este pulse 2 que en este caso como veis viene con esas anillas intercambiables también con esos tubos que van buscando la parte inferior buscando la resistencia un cambio de estética pero que sigue recordando al pulse original esto sí lo considero yo una auténtica v2 bueno ya con todo visto por aquí vamos arriba a probarlo un poquito y sacamos unas conclusiones sobre él bueno pues ya estamos de nuevo por aquí arriba que os ha parecido de cerca este kit compuesto por el pulse dual y el pulse 2 como veis en este caso un kit que no trae un atomizador únicamente de relleno un atomizador que por sí solo seguramente se vendan individualmente sobre todo el atomizador e incluso el atomizador es muy interesante su compra por el mismo porque hemos visto que se tratan de un atomizador en toda regla muchas veces nos incluyen atomizadores únicamente para rellenar el kit y este no es el caso así que vamos a pasar a ver puntos positivos y negativos como veis por supuesto he cambiado el drift expuesto desde el pulse original ya que el otro está inoperativo totalmente vamos a pasar a ver puntos positivos y negativos sobre este kit vamos a hablar primero del atomizador respecto al atomizador no tengo muchos puntos negativos que reprocharle si se le podría haber pedido por ejemplo que trajera alguna otra opción de drift una un poco más ancha o un poco más estrecha para que se adaptara a los gustos de más personas si nos incluye esa opción de el adaptador 510 y que pongamos un drift 510 que tenemos que tener nosotros tampoco nos lo incluye no tengo tampoco como digo muchas más cosas negativas que achacarle al atomizador quizás también puede ser un poquito conflictivo el hecho de tener estas piezas que no parecen de mal material de hecho como os he enseñado el drift se había como derretido por un exceso de temperatura sin embargo esa pieza interior no ha sufrido daño por lo tanto parece que es una pieza que aguanta bien la temperatura pero siempre nos puede preocupar un poquito esto de tener piezas prácticas dentro del atomizador aunque como digo parece que en este caso es de buena calidad simplemente una apreciación intentar que no darle mucho con esa anilla puesta si no tenéis algodón o lo que sea estáis haciendo dry burn quitarla completamente para no dañarla o no tener ningún tipo de emanación de tóxicos o lo que sea por por culpa de ese plástico el problema que he tenido con el drift ha sido un problema que he causado yo así que no vamos a achacárselo al atomizador y un atomizador que en general como digo va todo muy bien los tornillos aunque habéis visto que son planos hay mucha gente que no le gustan los que vienen en la bolsa de recambios son de tipo allen para agradar a todo el mundo en ese caso en el caso de los que vienen en la bolsa de recambios son dorados no son plateados como los que vienen instalados y vamos a pasar ya directamente casi hablar de los puntos positivos porque como digo no tengo mucho negativo mucho negativo que destacar sobre él en cuanto a los puntos positivos el setup se monta muy sencillo simplemente metemos las patas apretamos los tornillos y cortamos los excesos de hilo por la parte inferior no tiene mucho problema en cuanto a la altura y cosas de esas cosas que si me ocurrió con el original con el pulse 24 original es muy sensible a la altura de la resistencia en este caso no lo es tanto colocamos la resistencia más o menos a la altura de esas entradas de aire de manera que le dé a la parte más o menos inferior de la resistencia y santas pascuas el algodón hay que cortar un poquito largo por esa colocación alta de la resistencia y un sistema de botón fíder que me ha gustado mucho como habéis visto tiene esa configuración como en y de los postres y el líquido sale justo por debajo así que cuando apretamos la botella el líquido en el momento que sube un poquito ya está tocando esa parte superior del algodón y la propia resistencia por lo tanto la acción del bf es muy rápida y muy efectiva en cuanto a todas las calidades generales se ve muy bien trabajo en metal eso es una cosa que siempre me gusta destacar en todas las revisiones muy bien el trabajo de metal en las históricas van bien tanto la inferior como la superior tenemos estas distintas configuraciones de anilla que nos permiten utilizarlo tanto en single como en dual pero ahora hablaremos un poquito de eso y también esta apertura muy muy grande para los que os gusten las vaporadas más burras yo este ni siquiera lo he utilizado porque me parece ya una exageración obtengo muy buena entrada de aire con la anilla de los ocho agujeritos de hecho casi siempre tengo cerrado alguno en este caso tengo sólo seis abiertos ahora cuando lo probemos veremos la producción de vapor y estas cuestiones en general un atomizador que me parece muy muy correcto un atomizador que no he tenido muchos problemas de fuga admite muy bien pulsaciones largas de la botella vamos a pasar a probarlo en este caso ahora nos toca la parte de la risa porque resulta que estos líquidos me los han enviado con nico kit y no he caído en la cuenta de que van a 3 de nico eran nico kit de 20 así que me va a dar la risa ahora cuando le den una calada a un poco más de potencia voy a intentar rebajar un poquito la potencia sobre lo normal lo voy a poner a 65 vatios únicamente y la regulación de aire sólo con seis agujeritos abiertos en cada lado vamos a ver qué tal funciona Yo es que vapeo normalmente a uno y medio y con estos 3 de nico me pega una leche brutal no le voy a dar mucha más potencia lo he estado utilizando sobre el entorno de esta potencia unos 65 o 60 vatios pero es que ahora no podía casi ni ni darle muy fuerte así que la producción de vapor quizá haya sido un poquito más baja de lo normal en cuanto al rendimiento el atomizador da una buena vaporada la producción de vapor es abundante y el sabor es muy bueno si tengo que diferenciar aquí entre single y dual coil este atomizador la primera prueba la hice en single y tuve que tocar varias alturas de resistencia y demás y aún así no conseguía suficiente intensidad de sabor en cuanto a la configuración single coil os tengo que decir que el sabor no es malo pero es un poco apagado no me da una buena intensidad de sabor la cámara de 24 milímetros no se llena bien de vapor no tenemos una buena condensación con la configuración single coil con la anilla de single coil así que es un atomizador que creo que donde más destaca en configuración dual coil con esta entrada que hemos visto con estos 8 agujeritos además consigue muy buen sabor la otra de más abertura de aire imagino que irá un poquito más en favor de la producción de vapor y un poquito un detrimento del sabor pero en general un atomizador que me ha gustado mucho y que creo que es muy recomendable bueno y vamos a pasar a hablar de el mod y vamos a pasar a hablar directamente de puntos positivos y negativos empezando por los negativos no me gusta mucho el material que han elegido para esta tapita de plástico de aquí delante del botón fidel es un plástico que da sensación de barato en me hubiera gustado que por ejemplo hubieran hecho en otro material tipo un no sé un negro sólido o algo de eso un color sólido hubiera dado aspecto de un poquito más calidad pero tampoco me ha dado ningún tipo de problema como os digo agarra muy bien no se mueve nada en absoluto queda muy fija y sin más problemas es simplemente un tema estético la botellita como he dicho la veo de escasa capacidad de hecho lo he montado hemos dado el algodón con la botella y he dado 4 o 5 caladas únicamente y ya la botella está casi a la mitad una capacidad de 6 mililitros y un poco 6 6 y medio como mucho me parece un tanto escasa sobre todo para un mod que es de dos baterías tenemos mucha autonomía de batería mucha potencia y gastaremos mucho líquido así que una botellita de 6 y medio me parece un tanto escasa también os tengo que decir que he estado probando los dos por los dos por topside que vienen con 10 mililitros y claro al haber usado este con 6 y medio me ha parecido bastante corta me hubiera gustado que fuera de un poquito más también la parte de la pantalla esta parte de plástico tan brillante siempre es muy susceptible de que se arañe con cualquier roce y demás y que con el tiempo se ponga un poquito fea no obstante lo que veis aquí con los brillos de las luces y demás siempre parece más de lo que realmente es mirándolo así directamente realmente no está tan estropeado como se ve en la cámara pero es una cosa que tenéis que tener en cuenta y mimar un poquito con cuidado para que no se arañe mucho el cartelito este de aquí es simplemente un detalle estético pero lo podrían haber puesto un poquito más disimulado como os digo sobre el negro mate por ejemplo un negro brillo hubiera quedado bien se hubiera visto y hubiera quedado más discreto y creo que no tengo nada más que destacar como negativo o cuestionable de este modo en cuanto a los puntos positivos 200 vatios que están muy bien los botones no me dan ningún tipo de problema tanto el de disparo me ha resultado muy fiable aunque he oído problemas con algunos con algunas unidades pero a mí no me ha dado ningún tipo de problema así que no puedo destacarlo como negativo el botón de subir y bajar bien todos los botones funcionan a la perfección la capa de batería también va muy bien el detallito ese del tornillo que en mi unidad venía un poquito floja os tengo que decir que con las baterías golisi como he comentado entran un poquito ajustada con por ejemplo otras baterías como son y demás no me ha ocurrido y también son un pelín más largas lo que hace que la tapa esté un poquito más dura de abrir y cerrar como me ha pasado ahora pero admite todas las marcas de batería las golis son siempre las más complicadas en este sentido y por eso también me gusta utilizarla para los vídeos así que en general un mod que creo que está muy bien la pantalla también se ve bien aunque tiene ese cristal negro se ve bien incluso fuera no es todo lo luminosa que debiera pero se lee la verdad que se lee con facilidad en general un mod que me ha gustado también y creo que es un mod recomendable quizás lo más criticable es esa escasa capacidad de la botella en cuanto al kit en general creo que es un kit que viene muy equilibrado un atomizador que creo que por sí mismo merece la pena un mod que tampoco está nada mal y estéticamente creo que el conjunto es bonito en este caso además viene a juego aunque tengo que cambiar el drip porque el mío se me ha estropeado pero han tenido también ese detalle de que el drip y la tapa vayan igual el color del atomizador y el mod también a destacar la comodidad en mano es muy cómodo en mano un material que no resbala nada en absoluto ni nada es un material que queda muy bien no es muy grande es pequeñito y se queda muy cómodo en mano y el hecho de que tenga tanto el pulsador como la botella en la parte delantera cosa que no todos los mod botón fidel electrónico lo tienen es más habitual tener la botella en un lado y el pulsador en la parte trasera hacen que sea muy cómodo de manipulación sencillamente con cogerlo así aquí le damos al pulsador y debajo a la botella muy cómodo en mano muy cómodo de utilización y creo que estéticamente un conjunto muy resultó así que en definitiva y a modo de resumen creo que se trata de un kit muy recomendable y si encontréis también el atomizador o el mod por separado ambos creo que merecen la pena si os ha interesado ambos me han funcionado perfectamente el atomizador muy bien en rendimiento un atomizador limpio que funciona muy bien sobre todo como bf y como dual coil ya os digo como single tiene un sabor un poco apagado y el mod un mod muy polivalente con dos baterías mucha autonomía aunque ese detalle de la botella un tanto escasa son cosas que tenéis que valorar por vosotros mismos pero en general un mod con que me ha funcionado bien he estado contento con el rendimiento duración de batería electrónica todo del del mod y el sobre todo el funcionamiento también del atomizador que es a destacar como atomizador que en este caso como hemos dicho ya no viene simplemente a completar el kit es un atomizador que va muy muy bien así que nada más por el día de hoy deciros que me lo ha enviado babe sourcing o vape sourcing para revisión en el canal así que darle las gracias a beck sourcing por enviarlo y poderlo compartir con todos vosotros y nada más por el día de hoy un saludo y nos vemos muy pronto por eso strong en my family